Te dice, se le guarda, despeja la X Y da A por delante Y en el siguiente apartado te dice, obtenga la matriz X sabiendo que A vale 2, 5, 1, 3 Y B vale 0, menos 3, menos 1, 2 El primero lo vamos a hacer, Lucia Style Lucia Style les pone aquí ABCD Y ya está Pero yo aquí lo primero que haría sería pasar esto aquí restando ¿Vale? Puedo hacer la multiplicación ya, ¿no? La hago Sería 2A más 5C 2B más 5D 1A A más 3C Y B más 3C Y esto es igual a 2, 5, 1, 3 Menos 0 menos 3 Menos 1, 2 2A más 5C 2B más 5D A más 3C B más 3C Esto es 1, 2 Esto es 2, 2 Esto es 2 menos 0, 2 5 menos menos 3, 8 1 menos menos 1, 2 Y 3 menos 2, 1 Y me quedan dos sistemas preciosos 2A más 5C 2A más 5C Igual a 2 Y A más 3C Igual a 2 Y 2B más 5D Igual a 8 Y B más 3D Igual a 1 Y lo hago cada uno por su lado Que me queda E igual a 2 menos 3C Que sería 4 menos 6C Más 5C Igual a 2 Y me queda Que C vale 2 Y A vale Menos 4 Y aquí cojo B igual a 1 menos 3D Sería 2B 2 menos 6D Más 5D Igual a 8 Me queda Menos D Igual a 6 O sea que D vale menos 6 Y B vale 19 Que horror No me gusta No me gusta Pero es lo que hay Vale Eso es Lucia Style Y ahora vamos a hacerlo Del otro Style Que mola más ¿Puedo? ¿Borro? ¿Borro o no borro? Sí Pero Lucia Tú no la ves Mientras yo lo estaba haciendo Vale ¿Borro? Sí Ay Y ahora el otro estilo es más suelo Porque yo me preparo A menos B Del tirón La hago porque luego la voy a multiplicar ¿Cuánto gaba? No me acuerdo Menos 4 Y ahora lo hacé ¿Y ya lo muestra yo? No 2 menos 0 2 Pero como no lo vamos a hacer 5 menos menos 3 8 2 Menos 1 1 menos 2 Menos 1 Uy 1 menos 2 Maricón 1 2 menos 0 2 ¿Sí? ¿Eh? No, sí Irá bien Ah, no, no Venga Y ahora tengo que hacer La inversa de A ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hago para hacer la inversa? El determinante Primero Que me da 1 ¡Uh! De escándalo Más fácil todavía Ahora hago la matriz de ajuste ¿Cómo era? Yo sé que este me va a dar Más, menos Menos más Y entonces me quedaría Tazo este y este Y me queda un 3 Por 3 aquí Tazo este y este Y me queda 1 Pero a 1 le cambio el 5 Tazo este y este Me queda 5 Pero al 5 le cambio el 5 Y tazo este y este Y me queda 2 Ahora hago la transpuesta 3 menos 1 Menos 5 Y luego la divido en 3 determinantes Que como es 1 1 partido 1 Por 3 Menos 5 Menos 1 2 ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate Y entonces X sería La inversa de A Que la acabamos de calcular Por A menos B Que es esto 2,8,2,1 Y me queda 3 por 2 6 6 menos 10 Menos 4 3 por 8 24 Menos 5 19 Menos 2 Más 4 2 Y menos 8 Más 2 Menos 6 Ajuí Más 5 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 Más 5